Hola hola hermosas, bienvenidas una vez más a este canal, este día les mostraré algunos outfits en color vino, espero les gusten y se queden hasta el final. El color vino es uno de los colores en tendencia en estos momentos por lo cual debemos de aprovechar para armar algunas combinaciones. Algunos de los colores que combinan a la perfección con el color vino es el amarillo, rosa palo, rosa pastel, verde menta, beige y blanco. Para una ocasión elegante puedes usar un pantalón palazo color vino, una blusa en color verde menta y unas zapatillas de tacón en color beige. Para un día casual puedes usar una blusa en color vino, unos moms jeans de mezclilla y unos tenis en color blanco. Así mismo tú puedes armar tus propias combinaciones usando prendas en color vino. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final de este video. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo, bendiciones.